este es el programa número uno de la televisión humorística por youtube mi pecho no es bodega con adal ramones como moroco palacios y julio césar chávez júnior como cristian mesa este programa no contiene risas grabadas es más no contiene ni talento no contiene nada para las empinadas es más va a ser una hora de puros sonidos de chicharrones así de chicharrones y como masticamos y ya no tengo este si alguien conoce un restaurante que nos mande la comida porque wood y no ha venido no ya digo que viene otra semana nada malo me compartan bien imagínate no todos malos escriban en instagram porque ya voy ya nos está dejando es más si tú eres un fan dice el chile yo les mando unos huevos con chorizo unos taquitos no hay pedo mira media hora y no por mis dientes no tienen filo dice cristian habla del vato inseguro que subió brincos dieras que bajaron a su morra a ustedes no se les pasó eso en el show viste ese vídeo compadre que te parece yo pensé que el que se iba a subir era era el vato de la de la que era que colombiano venezolano no sé qué me habla del pantalón yo creo que el vato pero ahora la otra de la otra bala de negro de lado la güera y la bajo yo creo que el vato la cagó más chingue porque es súbete y prende a brincos dieras en corto te subes y regañas a la ruca pues te ves mal mejor espérate a que baje way o sea para qué se sube güey sí 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 va a ser ridículo nomás es que sí es que es cierto y estuvo bueno si el vato se hubiera guiñado acá este pero también o sea es para que la dejaba subir de un principio si ya sabe cómo es brincos dieras es como mi compadre brincos dieras delante y no se comba hace una vez lo he visto ya de mi compadre saludo de compadre entonces yo creo ahí que el vato se vio mal sí obvio no estoy a favor de que golpeen a mis compañeros nunca pero si siento que la cagó el vato ya te subes wey y y corres a la muchacha y todo mejor quítale desde allí y bájate y es que imagínate que lo ha dicho el vato bájate la ñonga y la morra de verdad no está chido no bájate a la verdad bueno oye pero si fuera tu ruca que haría güey o sea yo no hubiera dejado subir güey y desde ahí la cagas porque ya sabe el vato a lo que va para qué le dejas subir güey pero si güey la neta yo creo que si este que si la andan cagando sí 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 o sea no 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 este ahora si sabes que tu ruca le encanta el pedo y el olor a cuache de 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 andar este en el cotorreo y sabes cómo es el show de brincos diera no creo que no no creo que al principio a ver damas y caballeros voy a necesitar a dos dos damas que estén aquí enfrente para poder este predicar aquí vamos a rezar el rosario pues no verdad dos damicelas pues claro entonces el vato sí sí la cagó güey porque pues todos sabemos a lo que vamos con el brinco es correcto yo te recomiendo esto güey no andes asustando a los pedazos si te vas a subir al ruido avientes el tiro